¿Tatiana? ¿Vienes? ¿Para dónde, Clau? ¿Cómo que para dónde? Es el aniversario de mi alejo. Oh, cierto. Lo siento, Claudia. A la luz de los recientes acontecimientos, por así decirlo. ¿Se me olvidó por completo? No lo sé. ¿Tati? Tal, no lo sé, no existe. Lo sabías desde su último cumpleaños. Somos amigos desde siempre. No hay excusas. Alejo se ofenderá. Hemos estado juntos desde que éramos jóvenes. Y tú, de hecho, desde la infancia. Él ni siquiera se sentará a la mesa sin ti. ¡Vamos! Por supuesto, Tatiana no olvidó el cumpleaños de su amigo de la infancia. Alejo era dos años mayor. Era su cumpleaños sin cuenta. Y ella se estaba preparando. Ya se imaginaba cómo felicitaría a su fiel compañero de juegos y bromas. Cómo armarlo todo. Pero entonces ocurrió esto. Su marido, su amado y adorado por todo el mundo, Juanca se enfermó. ¿Y de qué? Pues de la famosa viruela de la vejez. En pocas palabras, Juanca se enamoró de una jovencita. De verdad. Sinceramente. Como en su juventud se había enamorado de la joven y ligera Tatiana. Tati, como todos la llamaban entonces. Tati. Lloró, pidió perdón, se arrodilló. Incluso quiso suicidarse. Bueno, por lo menos eso se lo dijo a sus amigos. Pero no podía hacer nada contra su agobiante pasión. Tatiana, te quiero y te respeto. Pero aquí, no puedo hacer nada conmigo mismo. Me enamoré como un chico, ya sabes. A la vejez, la viruela. Tatiana lloró. Fue a médicos, a un psicólogo familiar. Fue a ver a una bruja que vio los amarres. Pero no pudo quitarlos, pues los había puesto una bruja más fuerte. Así se lo explicó, pero igual le cobró a Tatiana por la consulta. Juan Carlos se fue. Había huido a escondidas, cobardemente, llevándose consigo un bolso de deporte ligero y a la moda. Con la que había estado yendo al gimnasio, donde se había apuntado recientemente, supuestamente para mantener su cuerpo en forma y deshacerse de su barriga cervecera. Allí fue donde Juan Carlos conoció a su musa, su seductora y mujer fatal, llamada Sabrina. Sabrina. La entrenadora Sabrina. Es lo que leyó Tatiana en sus redes sociales. Esa Sabrina publicaba cosas tipo, qué bonito es cuando la persona que amas te trae café y croissants por la mañana. Y la foto con las manos con la bandeja, con las manos de Juan Carlos. Él nunca le llevaba café a la cama. Salía en calzoncillos a desayunar por la mañana, rascándose la barriga y sentándose a la mesa. Y ella revoloteaba alrededor de él como una mariposa. Siempre era así. Es una bruja, pensó Tatiana. Una auténtica bruja. Le embrujó, le enredó, me lo robó. Una bruja llamada Sabrina. Seguro que vendrá también con esa entrenadora suya. ¿Clau, quién está invitado? Todos nosotros, los amigos, Tati. ¿O estás preocupada por Juan Carlos? Tati, 30 años de amistad. Los hombres han crecido juntos. Han madurado juntos. Son muy unidos los dos. ¿Cómo te lo imaginas si no lo invitamos? ¿Crees que disfrutaré viendo a su nueva mujer? No es de mi agrado, pero no puedo darle la espalda. Lo siento, no puedo hacer eso. Lo entiendo, Clau. Tatiana lloró toda la tarde. Marina, la hija de Tatiana, estaba casada y vivía con su familia. Tatiana y Juan Carlos tenían un nieto pequeño, Lalo. Su hijo Mauro también vivía con su pareja. Alquilaban un apartamento. ¿Debería tener un gato o un perro? Pensó Tatiana con tristeza. Se secó las lágrimas y abrió el armario. Preguntándose qué ponerse para la fiesta de cumpleaños de Alejo. No encontró nada decente. Por la tarde, llamó su hijo. Mami, Sofía y yo vamos a verte hoy. Tenemos que hablar. Claro, los espero. Vengan. Todo el día se preguntó de qué querrían hablar con ella los jóvenes. Quizás Sofía está embarazada y quieren darle la buena noticia a la futura abuela. Tatiana sonrió. La vida seguía. Tatiana, es triste. Triste que con 48 años te den por muerta. Y las lágrimas vuelven a correr por la blusa color crema de Tatiana. Tatiana, vamos a tomar un café. Tatiana giró la cabeza. Era Enrique, un joven guapo, el amigo de todos. Gracias, Enrique. Lo siento. No puedo tomar café. ¿Por? Tatiana hizo un gesto con la mano. Por la tensión alta, Enrique. Enrique puso los ojos en blanco. Mi querida, dulce, amable, inteligente y bella Tatiana. Enrique la cogió del brazo y la llevó al salón de descanso. Pero, usted es una mujer joven y hermosa, lo sabe. ¿Por qué tiene que saber todo el mundo lo de su tensión? Sería mejor que diga que para cuidar su salud, bebe té verde y mejor té blanco. ¿Blanco? Preguntó Tatiana. Sí. ¿Qué es eso? ¿Agua hirviendo sin nada? Vamos, vamos. Tatiana, Enrique y otros compañeros del trabajo estaban tomando té blanco, bromeando, charlando y divirtiéndose. Y Tatiana se olvidó un poco de que tendría que volver al apartamento vacío. Por la noche, como había prometido, llegó el hijo con su novia. Trajeron una tarta y se sentaron a tomar el té. Entonces, el hijo entabló conversación de alguna manera indirecta. Tatiana no pudo soportarlo y le hizo la pregunta de frente, lo que confundió y avergonzó tanto al hijo como a Sofía, su novia. ¿Tendré un nieto o una nieta? Los chicos se sonrojaron, se emocionaron, se pusieron nerviosos. Y entonces, el hijo recobró la compostura y dijo, Bueno, podría ser eso. Y no solo eso. No entiendo. Mamá, Sofía y yo nos vamos a ir seis meses a China. ¿Recuerdas lo que te dije? Sí. Respondió Tatiana sin entender nada. Mamá, tenemos a Alberto y a los peces. ¿Dónde los ponemos? Ay, Dios, yo pensé que pasó algo grave. Se rió Tatiana. Tráiganlos, por supuesto. ¿De verdad, mamá? Claro. ¿Qué pregunta más tonta, hijo? Así es como Tatiana consiguió de quién cuidar. Un gran acuario con peces de colores y un hermoso guacamayo con el pretencioso nombre de Albert. Tatiana se quejó de que no sabía qué ponerse para la fiesta de aniversario de su amigo Alejo. Mami, Sofía es estilista, no olvides. Sofía, ¿le ayudas? Tatiana acordó ir de compras con la novia de su hijo el siguiente día. Sofía, a pesar de su corta edad, consiguió que Tatiana comprara cosas bonitas con estilo a la moda. La arrastró a una peluquería ultramoderna. Tatiana llevaba 20 años sin ir a una así. Y tras llamar a una persone, al parecer no binaria, de pelo verde y rojo, con piercing en la nariz y en las cejas, señaló a Tatiana. El estilista, Tatiana no sabía cómo llamarlo por su género. Guiñó un ojo a Tatiana y la sentó en una silla. Y empezó a crear. Sofía rondaba en su teléfono. De vez en cuando tomaba fotos de su futura suegra. Y al parecer, enviando a Mauro para un informe. Finalmente, Tatiana se volvió hacia el espejo. Vaya, ¿soy yo? Así es. Sonríe el estilista y volvió a guiñarle un ojo. Vaya, Tatiana. Pareces mi hermana. No la madre de mi novio. ¿Qué le han hecho? No mucho. Le han devuelto su pelo castaño natural. Le han añadido un tono caramelo. Al eliminar aquella agresiva negrura con la que Tatiana se había adornado durante los últimos 15 años, el estilista había revelado al mundo a una mujer más joven. Tatiana sonrió. ¡Qué guapa está! Dijeron Sofía y el estilista con admiración. Resulta que el estilista era una chica. Se llamaba Betsabe. Sí, tengo un nombre más tonto. Comentó inmediatamente la estilista. No digas eso. Tu nombre es tan bonito e inusual. Tatiana abrazó a la chica. Era flaca, con los homoplatos sobresaliendo. Las costillas se podían contar a simple vista. ¿De verdad le gusta? Haces milagros. Muchas gracias. Había olvidado que podía tener este aspecto. Betsabe se acercó a Tatiana. Y le colocó un mechón rubio detrás de la oreja. Dio un paso atrás y lo admiró. Inclinó la cabeza. Y dobló el pulgar y el índice, formando un anillo. ¡Estupendo! Mauro también quedó impresionado. Mami, eres una bomba. Eres un fuego. En el trabajo, también todo el mundo se acercó a admirarla. Las fashionistas de la oficina empezaron inmediatamente a informarse de cómo programar la cita con tan maravillosa artista. Chicas, le preguntaré a mi Sofía. Es una larga fila, les advierto. Pero ellas dijeron que esperarían. Y Tatiana le escribió a Sofía para que Betsabe no se vaya de barata. Es su mejor momento. Tatiana miró al joven asustada. ¿A la fiesta de aniversario? No. Tatiana dio un respingo. No podemos. Todos pensarán. Que piensen lo que quieran. Insistió el chico. No conozco a mi padre. Dejó a mi madre cuando yo tenía un año. Casi once meses. Vino a mi cumpleaños, pero no solo, sino con su amante. Me lo contó la hermana de mi madre. Ella me crió sola, mi mamá. Ella seguía esperándolo. No me voy a casar. Tengo miedo de desenamorarme. De actuar como mi padre. Sonrió Enrique. Así que no solo las chicas pueden tener algo roto ahí. Y ella puede tener miedo de formar una familia. Los chicos también. Lo siento. Es que, no sé. Me he emocionado un poco. De todos modos, vamos juntos. Solo diles que soy tu compañero de trabajo. Diles las cosas como son. Después de hablar con los hijos, Tatiana empezó a tener dudas de nuevo. ¿Mamá? Le dijo su hija por teléfono. Todo el mundo pensará que lo haces a propósito. Que vas de extremo en extremo. Parecerá ridículo. En general, todo es una tontería. Añadió la hija molesta. Además, te llevaremos a tu nieto el fin de semana. Voy a la fiesta de aniversario de Alejo, hija mía. ¡Mamá! Pero nos vamos un par de días a descansar. Yo también quiero descansar. Primero iremos a un restaurante. Y luego iremos todos a su casa. Amigos íntimos. Y el segundo día haremos un asado. Llevamos mucho tiempo preparándonos para esto, hija. Dijo Tatiana en voz suave. Entonces llévate a Lalo contigo. Que tome el aire. No. Quiero descansar. Lo siento. Ya veo. Y la hija colgó. Ya está. Ofendida. Tatiana estaba a punto de llamar a su hija y decirle que trajera a Lalo. Cuando llegaron los jóvenes, Mauro y Sofía. Al enterarse del motivo, la pareja se puso a hablar con Tatiana. A convencerla. Y Mauro empezó a decirle que no le hiciera caso a su hermana. Dijo que su madre es muy guapa e inteligente. Mauro intentaba no hablar de su padre. Estaba muy ofendido por lo que él le había hecho a su mamá. Y Tatiana sabía que Juan Carlos estaba preocupado. La hija, por el contrario, se comunicaba con su padre. Diciéndole a su madre que no era asunto suyo que se hubiera separado. Culpa tuya. Resonaba en cada frase de la hija. Tuya. Tatiana ni siquiera le dijo que había cambiado de imagen. Tatiana, de alguna manera estaba más cerca de su hijo. Mientras que su hija está más con su padre y con la abuela de su parte. Tatiana causó sensaciones en el restaurante con su aspecto. Ni siquiera la reconocieron al principio. No estoy sola. Susurró Tatiana a Clau. Vengo con un compañero. ¿En serio? Sí. Tatiana vio cómo Juan Carlos se sonrojaba hasta el cuello de la prenda rara que llevaba puesta. ¿Una camiseta rapera o algo así? Así se cree joven. Se dio cuenta la mujer. Quiere estar a la altura de su joven amante. Tatiana llevaba un vestido azul cielo. Justo por debajo de la rodilla. Hermosa bisutería. Una pesada pulsera en la delgada muñeca de la mujer. Tenía un aspecto exquisito. Las joyas del fino cuello llamaban la atención. Tatiana actuaba como siempre. No parecía triste ni se reía a carcajadas. Sabía que estaba siendo observada. Y no solo por Juan Carlos. Había muchas más miradas para discutir, para hablar después. Enrique cortejó de maravilla. Se ganó rápidamente la atención del venerable público. Tanto que le invitaron al asado. Y los hombres no paraban de llamarle para fumar. Vaya Tati. Sabe sorprender. Dijo Irene. La belleza número uno del grupo. A las otras mujeres no les caía bien. Porque Irene era la belleza número uno, según su propia opinión. Y era la segunda esposa del amigo de sus maridos, José. No les caía muy bien Irene. A pesar de que José e Irene llevaban más de diez años viviendo juntos. ¿Qué quieres decir? Preguntó Tatiana. ¿Qué machote te conseguiste? Diez años más joven que tú. ¿Más que eso? Dijo Tatiana y se apartó. Solo somos compañeros de trabajo. Explicó Tatiana a las mujeres que se habían reunido a su alrededor y querían saber la verdad. Solo vino para apoyarme. El segundo día, Tatiana fue a casa del campo de sus amigos y no olvidó darle las gracias a Enrique de todo corazón. Él también dio las gracias a Tatiana por una velada encantadora. En la casa de campo también fue divertido. Tatiana llevaba un chándal elegante, zapatillas de moda y el pelo recogido en lo alto como en su juventud. Juan Carlos estaba borracho. Haciéndose el feo, metiéndose con Tatiana, que no quería hablar con él para nada. ¿Ya no sufro por él o qué? Pensó la mujer. Uf, ya no sufro. Después de pasar un rato con sus amigos, Tatiana llamó un taxi para irse a casa. Juan Carlos la siguió, diciéndole cosas feas. Tatiana llamándola de todo, intentando agarrarla por el hombro, no dejándola subir al coche. Tatiana pensó que iba a pegarle. ¡Eh, hombre! ¡Cuidado con las manos! El taxista se bajó para ayudar a la asustada Tatiana. Juan Carlos empezó a abalanzarse sobre él, pero el taxista cerró la puerta rápidamente a Tatiana y se metió en el coche. ¡Anda, viejo! ¡Toma tus pastillas mejor! ¿Viejo? ¡Ah, juemadre! Los hombres salieron al oír el ruido. Vieron a Juan Carlos y empezaron a calmarlo, llevándoselo a rastras. Juan Carlos gritaba, maldecía, y luego se sentó en el banco a llorar. Pero Tatiana no lo vio. Estaba de camino a casa. Chica, ¿cómo estás? Muchas gracias, estoy bien. Por la noche llamó Enrique. Charlaron y se rieron, y luego la invitó a salir. Tatiana prometió pensárselo. En el trabajo se comportaban como de costumbre. Y por la noche, a la hora de acostarse, charlaban. Tatiana no perdió la cabeza. Solo era un ligero coqueteo. Un día, Juan Carlos llamó para recoger unos papeles. Por supuesto, dijo Tatiana. Ven. Tatiana es hermosa. Tatiana es amiga. Amiga. Albert salió de la habitación. Albert, cálmate. ¿No estás sola? ¿Es un mal momento? ¿Qué te hace pensar eso? Sonrió Tatiana. Está bien, pasa. Juan Carlos entró. Muy confuso. ¿Quieres un té? No sé, no me siento cómodo. Tatiana es preciosa. Amiga. Amiga. Fuego. Sofí. Sofí. Es preciosa. Tatiana. Tatiana. Tatiana es preciosa. ¿Por qué se esconde? Dijo Juan Carlos. ¿Quién? Bueno, este tuyo. Ah, no importa. Ven a la cocina. ¿Quieres un té blanco? ¿Agua hirviendo? Tatiana sonrió. Albert, ven aquí. Tenemos invitados. Ven. Juan Carlos se puso claramente nervioso. Quizá no tengas que hacerlo. Me voy, Tatiana. Siéntate. Tienes que conocerlo. Es un poco tu nieto. ¿Mi quién? Tu nieto. Orgulloso, Albert entró en la cocina. Arrastrando las alas hacia abajo. Mira. Dale una manzana. Tatiana. Tatiana. Amiga. Amiga. Mauro le enseñó. Es de Sofía. Parlotea todos los días. Es un buen compañero. Albert dejó de hablar cuando se dio cuenta de que había dicho demasiado. Tatiana y Juan Carlos tomaron té. La mujer le habló de Mauro y de cómo extrañaba a su hijo. Juan Carlos le dijo que él también le extrañaba y que quería que le perdonara. Espera. Ya pasará el tiempo. Dijo Tatiana. ¿Has adelgazado a propósito? Él crispó el hombro. Al parecer no quería hablar del tema. Tatiana tampoco. ¿Tu teléfono está sonando? Tatiana vio que llamaba Enrique. Rechazó la llamada. Inmediatamente llegó un mensaje de texto con una pregunta. Tatiana volteó el teléfono con la pantalla abajo. Bueno, Tatiana. Me voy. Bien. Juan Carlos no paraba de volver para recoger papeles y cosas. Enrique insistía en invitar a Tatiana a salir. Tatiana salió con él. Pasearon charlando y riendo. A Tatiana se le helaban las manos. Él la cogió entre las suyas. Le sopló en los dedos tiesos. Y luego le besó las yemas de los dedos. ¿Por qué? Lo siento. Nunca he tenido una chica tan inteligente, divertida y guapa. No soy una chica. Enrique, soy una mujer. Para mí, una chica. Bueno, ya sabes. No importa lo bien que me veo. La gente... No me importa la gente. Tatiana meneó la cabeza. No lo rompas, Enrique. No estropees el encanto. El velo de las maravillas en el que estamos. No. Vale, lo entiendo. Lo siento. Lo siento, también. Tatiana caminó en silencio hacia la casa. Agitando el bolso de un lado a otro. En el banco estaba sentada una figura encorvada. Dolorosamente, desesperadamente familiar. Tatiana se acercó y se sentó a su lado. Yo tenía una cita. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Volverás a ir? No. ¿Por qué? ¿No te gustó? ¿Por qué no me gustó? ¿Cuál es el problema, entonces? No quiero. Las citas son para enamorados. De eso se trata, entonces. Sí. ¿Saldrás conmigo? ¿Contigo? Sí. Lo pensaré. ¿Cuánto tiempo? Cinco minutos. Bueno, piénsalo. Suspiró el hombre. Está bien. Saldré. ¿A dónde? ¿A la cita contigo? ¿O has cambiado de opinión? No, claro que no. ¿Cuándo? Mañana a las siete. En nuestro sitio. Te espero. Dijo el hombre y se alejó sin mirar atrás. Y Tatiana, incapaz de ocultar su sonrisa de felicidad, se fue a casa donde estaban los peces silenciosos y el parlanchín Albert. En casa envió un mensaje a Enrique, dándole las gracias por haberla devuelto a su despreocupada juventud. Y se fue a la cama feliz por alguna razón. La viruela de la vejez se equivocó, pensó una vez Tatiana mientras dormía. Ha contagiado a la persona equivocada.